El Comité de Salud de la Familia de Copeagri RL realizó una actividad con los niños y padres de familia de la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo. Con dinámicas, talleres, música y muchas cosas más, buscan motivar una convivencia sana dentro de la familia. La sede de esta interesante actividad fue el Salón Comunal de esta comunidad generaleña. Como ya es costumbre, desde hace cuatro años estamos celebrando el día de hoy, el Día de las Familias y el Descate de Valores en la Comunidad de Santa Rosa de Río Nuevo. Muy complacidos de la acogida que esta comunidad nos ha brindado, al personal docente, a los grupos organizados. La idea es la unión familiar y el rescate de valores dentro de los pilares más fundamentales como es la familia, la buena relación entre padres e hijos. Para nosotros es motivo de gran orgullo estar acá en esta celebración, ya que lo que se promueve o el objetivo que se busca es la convivencia sana, el diálogo entre papás e hijos y poder llevar a cabo actividades como estas para reforzar la convivencia sana entre las familias. Cada año se escoge una comunidad y para este 2018 le correspondió a Santa Rosa y tuvo todo el apoyo por parte de la institución educativa de esta localidad de Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!